Primeramente, decirles a ustedes un gusto estar en este estado, en este palacio tan lleno de historia. El señor Gobernador ha tenido la atención de compartirnos algunos de sus datos estelares, pero también es particularmente grato estar en este salón, codeándose prácticamente con la historia. A mí me conmueve mucho por todo lo que representa. Agradecer primeramente al señor Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que nos reciba en esta reunión que tiene el propósito de desahogar la agenda que se presentará, como ya informó, en la siguiente reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que habrá de ser presidida por el Presidente de la República y se llevará a cabo el día 8 de julio en Palacio Nacional. Agradezco, bueno, entre todos los quienes nos acompañan acá, quisiera destacar muy particularmente la presencia del señor Almirante Ojeda y de mi general Homero Mendoza, jefe del Estado.